Recogiendo el reclamo de varias localidades que están en la traza de la Ruta 33, de Venado Tuerto, de Murphy, de Firmat, y de algún modo pidiendo el mantenimiento de la actual ruta, de la actual traza, hay zonas de cruces que se han vuelto muy peligrosas, por eso puntualizamos en algunos lugares, cercano a lo que era la estación de peaje, la bajada a una escuela, a un barrio, al aeródromo, a un cementerio que hay en Venado Tuerto, que no tiene ningún tipo de señalización. También algunas travesías urbanas que se vuelven más peligrosas, como la de Murphy, pero en general también, además del mantenimiento de la actual ruta, volvemos a hacer hincapié en que se mantenga y que se vuelva a trabajar fuertemente en lo que es la obra de la autopista, que no es la ruta actual, sino es una obra nueva. Lo vemos permanentemente impulsando acciones, y quizás preocupado por la situación de la autopista 33, ¿tiende a frenarse? La obra de la autopista 33 está en una situación bastante complicada, la empresa directamente bajó el nivel de inversión, de trabajo y de contratación, porque no estaba recibiendo los pagos, además entendamos que en una economía inflacionaria como esta, están cobrando las empresas que hacen obras, precios de 5 meses atrás, con niveles de cemento, de hierro, de gasoil, que no son los que se consiguen, entonces si no hay una decisión política de sostener y de invertir fuertemente en esta obra, la obra está como casi paralizada, es lo que está pasando hoy en el tramo cercano a Rufino. Pero además también, no nos olvidemos que las autoridades nacionales nos prometieron que antes de fin de año iban a llamar a la licitación para hacer la obra del tramo norte, es decir, de Firmat hacia el norte, cercano hacia el lado de Casilda, porque es una autopista que tiene una traza de 260 kilómetros, tiene que tener distintos frentes. Lo que nosotros no queremos es que nos pase a los santafesinos, como pasa en otros lugares, que se está trabajando en otras rutas, como en la ruta 5, la ruta 6, en la zona de Cañuelas, y que Santa Fe otra vez quede atrás en ese listado. Por eso uno permanentemente, y sin importar quién gobierne, porque este es un reclamo que como senador hago por toda la región, al presidente que sea, del partido que sea, y también al gobernador, porque el gobernador Perotti, de algún modo, prioriza la autopista que va por Rafaela, pero la del sur-sur, la verdad que está casi en estado de paralización. ¿Y qué es lo que falta, senador? Porque es una arteria clave para el traslado de la producción, vemos a menudo accidentes, donde hay víctimas también, porque no hay voluntad política. Hay que priorizar la obra en función de las otras que hay, en un momento difícil del país, pero hay que tener una priorización política para poder tener un nivel de inversión permanente. La única manera en la que esta autopista se haga es que haya por lo menos tres frentes abiertos. Hoy se arrancó solamente en la zona sur, es un solo frente. Va a llegar al norte dentro de muchísimos años. Si no se abren nuevos frentes de trabajo con nuevas licitaciones, la obra no va a avanzar, y eso es lo que estamos pidiendo.